Pablo Escobar no ha muerto, está más vivo que nunca, aunque evidentemente hace 25 años un cuarto de siglo ya lo dieron de baja, pero él se ha sabido reencarnar en todos los políticos corruptos que hablan contra la corrupción pero que siguen siendo corruptos y se atornillan en sus puestos, en aquellos que se gradúan con doctorado honoris causa en cinismo, aún en la plenaria del Congreso de la República. Pablo Escobar se repite una y otra vez más en aquellos bachilleres que presiden el Senado y en aquellos payasos que un poco ebrios dicen no importa qué en una sesión plenaria del Congreso, pero también se reencarna en quienes fabrican fake news, noticias falsas para joder a la oposición, no hay otra expresión más castiza que esa, como dicen los españoles con esa jota, joder. Pablo Escobar, el patrón del mal, aquel peón que hace mucho tiempo, ya 40 años podríamos decir en algún momento dado se dijo, como Ricardo III en la tragedia chexperiana, ¿por qué yo no puedo ser patrón? Y es que había un caldo de cultivo para que se incubara el narcotráfico en Colombia, la profunda inequidad en la distribución de la tierra, en el acceso al ingreso, en la capacidad de consumo, pero también en la formación de los ciudadanos, la inequidad en la educación y en la educación pública. Algunos perratearon con la promoción automática, la educación básica y media. Allí también se reencarna Pablo Escobar. Y Pablo Escobar se reencarna en aquellos asesores de ministras para crear programas como Ser Pillo Paga. Y hay que decir Pillo, porque además de que les interesara tomarse la foto con el niño de Mocoa o de Chocó, para decir cómo le estamos dando la mejor educación en una excelente universidad privada a este niño, lo que buscaban los asesores evidentemente era sacar la tajada de la teta pública para que esas universidades privadas, muchas de ellas una estafa, equilibraran sus cuentas.